No hay razón a Diego, razona, que si no no voy a México Y tu sabes lo importante que es este viaje para México Ven acá chico, tu eres artista o viajero? Artista, no me hagas reír Hazme el favor, tu sabes muy bien que yo soy más artista que tu Además esto yo lo he hecho solo Y a favor, hermano, que no estoy jugando Pon eso ahí, las esculturas son mías Y hago con ella que me dé la gana ¡Vame acá! ¡Diego, no me sigas conmigo! ¡No te soporto! ¡No te soporto! ¡No te soporto! ¡No te soporto! ¡Solo todo pollo! Mira... ¡Llllg, claro que se terminó! ¡Dale! ¡Lasa esculturas son mías, oiste? Son mías, son mías! ¡Sos mías, son mías, son mías... ¡Son mías! ¡Sos mías! ¡Sos mías, son mías! ¡Sos mías, son mías! ¡Sos mías, son mías! ¡Sos mías! No, 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 no.